¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So baby, take it off for me So baby, stand up, dance for me Está sonando el fono, déjalo sonar Tumbado en sus senos, algo va a empezar Prebo por su booty, vamos a calentar Te lo voy a hacer, mami, en el sofá No estás tentando No estás tentando Paso un día y otro más Entre sábanas curas mi dolor No estás tentando No estás tentando Paso un día y otro más Entre sábanas curas mi dolor Pasaron las semanas, no supe de ti Tu culo condenándome en un misabi Mami, te estoy pensando Shorty, me andas tentando You gotta take it off for me The things I've changed you can't see Suena mi móvil y eres tú So shorty, I'm 40 down for you Me estás tentando Me estás tentando Paso un día y otro más Entre sábanas curas mi dolor Me estás tentando Me estás tentando Paso un día y otro más Entre sábanas curas mi dolor Me estás tentando 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 Gracias.